Los hermanos resultaron heridos durante una riña ocurrida en la cooperativa Mariuxi y Febrez Cordero. Esto es en el Guasmo, al sur de Guayaquil. La policía investiga este hecho. Estacionaba su automóvil fuera de su vivienda, pero no vio la motocicleta que estaba cerca de su domicilio. La que estaba encargada por uno de sus vecinos y la tumbó inintencionalmente. Se dañó una guía y eso provocó una pelea entre aquellas personas y ese ciudadano. La hermana se le lanza a mi esposa y yo me meto a defenderla, o sea, a separarla. Viene ese muchacho y nos lanza un puñete. Y la esposa viene con un desarmador a quererme apuñalera en la cabeza. Pues aquí me dio, pero no me dio con la cacha. Yo obviamente cuando siento el pirazo en la cabeza que me da ese muchacho. Estuve inconsciente como casi más de 20 minutos. Presentaron la denuncia, pero acá se enteraron que también habían sido demandados. Por el problema que se registró en la cooperativa Mariuxi Febrez Cordero. Ya cuando viene ya este sujeto con toda su pandilla, se tiró a querer dar. Se abalanzó hacia nosotros, cogió un palo que estaba medio podrido por ahí y de una a querer darle un palazo en la cabeza. Sino que yo me meto, levanto la mano y me pega dos veces. Nosotros no somos personas violentas, ni estamos buscando problemas a nadie. Temen por sus vidas y manifiestan que aquel daño pudo arreglarse con un acuerdo económico. Pero terminó en un problema legal y con amenazas de parte de las otras personas, que son familiares lejanos. Es el marido de la hija de mi prima. Yo le dije que le iba a pagar. O sea, no es que lo toqué durísimo, que lo iba procediendo despacito. Pero la moto se cayó. ¿No le hizo propósito? No, 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 de ninguna manera. La fiscalía de su parte se encargará de investigar ese caso, llamando a rendir versiones a todas las personas involucradas. En tanto por acá esperan no volver, llegar a los puños y vivir en paz. Informó Charlie Pisa.